Todo vallado Y aquí llegamos aquí Y dicen nada, que no pasen los animales por aquí abajo Que chapuzas que son, de verdad Muy fuerte Me han puesto la valla y ahí al fondo La línea de alta tensión Ahí se ve una torre Madre de Dios Madre de Dios Y valla, y valla Y kilómetros de valla Aparte que no hay ningún mantenimiento Hay un montón de agujeros Valla a tirar ¿Para eso se han gastado el dinero? Por lo menos que lo mantenga Sí, dicen que es para los jabalí Para que no pasen los jabalí a un lado Eso es algún celebrito Muy fuerte